Ya ves que te mamá, no Oye, me nervioso me encuentro aquí en el décimo máximo Concierto de la Aris Ya me empecé a equivocar Ya empezó Leslie Grace Por Dios Bienvenidos a Leslie Leslie Grace Estoy tan emocionada de tenerla aquí Feliz estar aquí, me too. Estoy tan contenta. Bueno, sabemos que estuviste en Los Ángeles hace tres días, ¿no? Sí. Hoy estás aquí con nosotros en Tampa. Gracias. Sí. ¿Y mañana qué? Mañana. Bueno, el día de mañana, no mañana exactamente, pero el fin de semana voy a estar en Nueva York para el Festival de People en Español. Lo que pasa es que no sabemos qué vamos a hacer ahorita de after party, o sea, ya no te puedes decir qué vamos a hacer mañana. Ah, bueno. Leslie, tengo una pregunta rápida. Todos quieren saber. Todo el mundo quiere saber. Novio. ¿Hay novio o no hay novio? Ay, mamá, el corazoncito está muy bien, gracias. Eso es un sí. Yo tengo muchos novios. Los fans. Ya les dije a ustedes, yo tengo muchos novios. Tengo muchos rivales. Ajá, ese espacio no se puede tocar por ahora porque se ponen celosos. Invítame a Tampa. We're Sold Out. Una invitación aquí al décimo Máxima Concierto de la Anencia Hispana. Claro que sí. Mi gente, mi gente que me está escuchando por aquí, por Máxima, gracias por todo el apoyo. Los quiero ver aquí. Los quiero ver aquí. Aquí estamos Sold Out. Está lleno esto aquí and I'm about to go on stage, so. Ah, I can't wait. Really excited. Yes. Get your applause on. No fuimos. ¡Suscríbete!